Uno de los temas que aqueja a la comunidad de la zona rural del municipio de Ábrego es el proceso de delimitación del páramo que realiza el Ministerio del Ambiente. Ese tema también nos preocupa bastante en el municipio, estamos pues a la expectativa del proceso de delimitación que adelanta el Ministerio del Medio Ambiente. Nuestra inconformidad con el Ministerio Público es precisamente que el Ministerio adelante este proceso sin una real participación de las comunidades. Hace poco nos informan que ya vamos a iniciar la etapa de concertación y para nosotros, desde nuestro punto de vista, no ha sido efectivo la participación de las comunidades, el conocimiento que tienen, la información que han recibido. Es preocupante, también nos preocupa que en el páramo habitan más de 100 familias que se ven afectadas con esta delimitación y todavía no conocemos qué propuestas tiene el Estado como tal para garantizar a estas familias su mínimo vital. A la espera de que se tenga un proceso de socialización de parte del Gobierno Nacional con los ciudadanos, se encuentra la comunidad para prevenir que estas familias se vean afectadas.